La escuadra de Bosnia, sí, ellos propios, bien lo de Bosnia, porque detienen el... Sí, ellos mismos lo detienen, saben que el balonazo fue muy fuerte sobre Robinson Trujillo. En la boca del estómago lo de Trujillo, pero ya está de pie. Pero bien, la posesión de balón, la carga era para Bosnia, pudieron haber sacado diferencia. Es que esa es la gracia de esta Copa del Mundo, el fair play, claro, evitar el juego brusco, un compañerismo, cuando terminan los compromisos, generalmente ganes o pierdas, van todos, se abrazan, saludan al público, en verdad, es muy lindo lo que se vio aquí. Devuelve la gentileza, devuelve el balón, la escuadra nacional baja el aplauso, Pacheco y la devolución. A la carga viene Krajinovic, atención con Bosnia, Veldic, que quería botar el arco, Dion Trujillo, será fútbol, será fútbol para Bosnia, estamos en 4 y 15 del segundo tiempo. Entró Francisco Espinosa. Y entraron todos los balones posibles. Todos, todos. Todos los balones metan más, no más, metan más, muchachos. Fútbol detenido, ahora sí en acción con Bosnia. Veldic, Veldic, el 9 la cambió, el golazo. Hay golazo de Bexavich, está a 4 a 2 el partido, 4 y 30 de compromiso. Acá está el Celia, buscando arriba el Celia Espinosa. Viene Celia Espinosa, sigue Francisco. Es Espinosa que aguanta la marca y falta, hay falta que le corresponde a Chile, buscando Trujillo, Trujillo y Espinosa. Espinosa al Celia, dele adentro, Trujillo, dele adentro, no le dio nunca. Pacheco, balón picando, Trujillo afuera. 4 y 30, 4 y 50, perdón. En vivo a través del CDF, la definición masculina del Mundial de Fútbol Calle. Va Trujillo, no quedó, quedó pasado. Acá vendrá la contra de Bosnia que se juega sus cartas también. Quiere conseguir la copa. La tiran atrás para el portero, que salga rápido, buscando arriba Bexavich. Hay falta sobre el número 10 de Bosnia, Bexavich. Hay acción que le corresponde a Bosnia, 5 y 20 de partido, restan minutos y 50, prácticamente minutos y 40. Parecía falta, será fútbol para Chile. Vamos para Bosnia, ¿quién juega sin árbitro? Buscando Bosnia, 4 a 2 está el marcador, quiere otro descuento al equipo europeo. Parecía falta sobre el Celia Espinosa. Pero juega para Bosnia en definitiva. Ahí está Pacheco. Pacheco, le queda el Celia, el Celia, el Celia y un golazo. Golazo del Celia Espinosa. 5 a 2 en la cuenta, Marcelo, resta un minuto de juego. Qué pedazo de gol, digno de una final. Grande rey, grande Celia Espinosa. Acá está el Celia, acá está el Celia buscando Trujillo. Hay falta, hay falta, fútbol para Chile. Trujillo. Se va Trujillo y el Pipo Ballesteros para los últimos pasajes de compromiso. Ballesteros, Espinosa, Pacheco aguantando, se nos va el partido. Chile será campeón en categoría masculina también. 5 a 2 está la cuenta, defiende Pacheco, se nos va el partido. Restan 20 segundos el Pipo Ballesteros. Hay salida con Sandoval y Pacheco, se nos va el partido. Chile será campeón, Chile será campeón. Chile será campeón masculino también. Se va, se va. Se va el partido, Chile será campeón. Tiene Pacheco. La última carga de Bosnia, afuera. Se nos va el partido, pide el balón y el señor árbitro. Chile campeón. Chile campeón masculino. Ganó 5 a 2 la selección masculina. Y es campeón de la décima tercera versión del Mundial del Fútbol Calle. Cerrando, cerrando una gran participación en esta jornada. Fueron ocho finales. Chile consigue la Copa y se mantiene invicto también. Dejaron la Copa América en casa. Y acá también consiguen el título del mundo. Chile es campeón. Chile campeón es damas y en varones. Han ganado los hombres. 5 a 2 a Bosnia. Chile, Chile, Chile campeón de la décimo tercera versión del Mundial.